Vale, han metido esto Lady Games de arena Vamos a probar este modo Es un modo de arena, pero solamente El late, o sea, la fase final De las partidas Vamos a ver qué armas dan ¡Oh, no! ¿Cómo que escopeta de carga? Bueno, amigos, pues Hemos perdido Un pobre paracaídas Ah, que caigo hasta abajo Solo hay escopeta de carga No me lo creo Joder No, hombre, con lo divertido que podría estar esto Con la escopeta normal Tienen que meterme en la de carga Bueno, pues vamos con la de carga Bueno, espérate que igual hay otras, ¿no? Porque este tío, por ejemplo, iba con azul A mí depende un poquito de la suerte, ¿no? Es un poco injusto eso, pero bueno Ah, no, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde ibas tú tan rápido? Gracias por esa Pamcita Vale, vale Sí que hay pam, sí que hay pam Perfectísimo No me ha tocado Spass Bien Vale, vale Ojito, ¿eh? La primera partidita No vamos nada más Llevamos tres kills en este primer late Tiene bastantes Vale, la verdad que empiezas bastante bien Sobre todo si te toca una spass Nada más empezar Tienes bastante ventaja Si no te toca la spass Pero bueno, más o menos lo he sacado bien Hemos entrado bien con la escopeta de carga He matado como dos Y luego uno con la pam Está bastante bien Vamos a esperar 40 segundos Para que se cierre la zona Wow, no sé cómo no le he dado el segundo tiro Ahí se van a pegar A ver si puedo llevarme alguna de estas kills Dame un poquito por aquí Hay uno blanco Mío No Se lo llevo él Vale, hay que moverse, chavales Tengo por aquí Hace tiempo que no hago esto Tengo el tubo A ver, no está cerca Pero tampoco está muy lejos Voy a moverme rápido Voy a pillar el tubo Y voy directo A la zona ¿Dónde me pongo? Aquí arriba mismamente Creo que es lo más alto que hay No sé si esto engancha aquí En realidad Pero bueno Vale Ahora sí Por si alguno pilla el airecito este A ver si puedo matarlo Vale Blanco ¿Por qué no me vengan A pegar los que están viniendo por aquí? Vale Uno muerto Uy, de verdad Esta partida sprayeando Me está costando mucho dar las balas Qué miedo me ha dado De repente Cuando no empezaba a disparar a la vez Venga, come encima ¿Qué pasa ahí en el suelo? Eh, eh No, no, no Respeta 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 este tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no No hagas eso, amigo No, no, no Uy, no he disparado No he disparado Chaval Me curo Voy a poner piedra aquí Y me tiro la poción Vale Me falta un pelín Para avanzar Uy, que es suyo Lo de arriba ¿Qué? No Voy a tirarme la poción de 50 Ya estoy sin más Tengo que matar a alguien Tengo que ir a por este Sí o sí No veo nada No lo veo Cuarto No he pillado los más Mierda Oh Tengo que matar a otro Vamos Ay, qué pena Top 2 No Bueno, está bien Está bien Para que armadísima materiales Me llevo dos kills No está nada mal Oye, no está mal Está divertido este modo Está divertido Vale, vamos Tenemos un spas Después de 5 partidas Hemos conseguido por fin La escopeta Vamos a quedar aquí En la zona más alta Si es que puedo No veo Ay, Dios mío Voy a curarme Qué mal va El juego, loco O sea, me va mejor En En los late de los torneos Es que esto No puedo pasar Ok Bueno, parece que Entrar en modo ninja Sorpresa No va a ser posible No va a ser posible Compas Vale Vale Vamos despacito Gente por aquí abajo A ver si puedo Llevarme alguna Kill así ninja No tiene pinta Voy a la zona Voy a pillar posición Ok No lo hago Vaya hostia Me acaba de soltar Vale Vale, vale, vale Si puedo tirarme la poti A tiempo Activarme esto Vale Creo que estoy en el hike De todo De toda la partida Vaya Hay que moverse hasta allá Chaval Vale Vamos a jugarlo chill ¿De acuerdo? Es que va muy mal Dios, ¿qué es este input lag? De verdad O sea Va muy mal Que tampoco es un late De 40 personas Que es un late De 12 personas Ahora mismo Me dio la rata Oh no No, no, no Que acabo de hacer Loco Estoy muerto Amigos El sitio parece que se ha pirado Voy a intentar tirarme este medkit Y va a estar muy jodido eso Ay, ay, ay Este muro no es mío Pero bueno Vaya Vaya Estoy dentro de zona Que es lo importante 5 segundos Me lo tiro Me ha reventado Una puta locura ese tío Joder Lo bueno es que tenemos las curas Si no me preocupe demasiado Lo malo Que he gastado mucha madera Y la zona se me va otra vez a China Mamma mia Aparte que la zona va siempre como a la zona mala Es como al principio Puedes caer en la altura Pero la zona se va a ir al otro lado de la altura Si es simplemente casualidad O Bueno Esto va a estar complicado chavales Esto va a estar complicado Pilla los mats Pilla los mats Hombre No me pegues ahí Para el huequito Venga Por cierto No hay Spas doradas ¿Verdad? Ok Vale Somos 4 Ahora se cierra para allá Uff Mira ha muerto uno Somos 2 Otra vez Ay ¿Qué hago? Que se va ya Vale Se lleva a tiro Un poquito Se tira Se tira abajo ¿Qué hace? Está loco Está loco Está loco Spameamos Lo mata la zona Aquí no subes Rata Date que sí que sube Que sí que sube No subes He dicho No subes Ay no Qué suerte Se le cierra para allá Acabas de librar De una chaval No lo sabes Ni tú Cómo lo has hecho No lo sabes Ni tú A más victorio Mira que pintaba Súper difícil La rotación De antes Mira que pintaba Súper difícil La rotación Hemos llegado Me llevo alguna kill Además Y ganamos La pinche partida Let's go Así sí Tío Así sí